Fíjate que entre más cerca estés de la frontera, más posibilidades obviamente tendrás de ver a los agentes de la patrulla fronteriza. Sin embargo, ellos tienen una restricción que son sólo 100 millas, nada más, desde cualquier frontera de todo el país. Pero ojo, por ejemplo, en el caso de la península de la Florida, obviamente, por su tamaño, es que prácticamente abarca todo el estado. Contestemos algunas dudas. ¿La patrulla fronteriza puede exigirte y detenerte por exceso de velocidad? La respuesta es que no. Estos agentes no hacen cumplir las leyes de vehículos motorizados. Su misión principal es hacer cumplir la ley de inmigración. Ellos no pueden detener a los vehículos para interrogar a los ocupantes sobre su estado migratorio, a menos que tengan una sospecha razonable de una violación o delito de inmigración. Los agentes siempre deberán explicar el motivo de la parada al conductor. Es ilegal que los agentes realicen paradas o registros, detenciones o deportaciones en función de la raza, del país de origen, de la religión o el sexo de la persona. Por otro lado, ¿puede o no puede buscar dentro de un vehículo? Solo la respuesta es también que no. Solo si tiene consentimiento del propietario o si un perro olfateador de drogas, como en este caso, alerta la presencia de alguna. Pero ojo, si una persona sospecha que su detención no cumple con lo antes mencionado, puede presentar una queja o demandar. Recuerda, si llegas a ser detenido o acosado por la patrulla fronteriza, intenta, por supuesto, obtener el nombre, el número o información adicional que lo identifique. No tienes por qué contestar para nada dónde naciste, cómo ingresaste a los Estados Unidos o el tiempo que estuviste aquí, ya que tus respuestas pueden ser utilizadas para detenerte y deportarte. Finalmente, no firmes nada sin hablar antes con un abogado. Regreso con ustedes y estas recomendaciones, Caro y Borja. Muchísimas gracias, Ailén. Es muy importante. Me gustaría saber qué hubiera pasado si esta mujer no hubiera estado en ese autobús. Posiblemente la historia hoy sería contada de manera diferente. Así que es importante conocer exactamente cuáles son tus derechos como inmigrante.